El mismo compadre, güey, se cuenta otra vez con el que conté anterior y le dice, oye, güey, ¿y cómo te fue? Nunca me contaste, güey. No, güey, no le hice, güey, la del pingüino fue muy buena, güey. Nunca se me va a olvidar. Sí, güey, no ha llegado últimamente, güey, en el lugar que te recomendé. Ahora hay una por 500 pesos. Ay, cruce, güey, está más barato de estar en promoción, güey, este mes. Se llama el globo. Anda y pide el globo por 500 pesos. Uy, se empieza, güey, a préstame una moneda. No, pues, güey, no, güey, no, no. Los vicios costeantes de los güeyes. Y el güey, puta, 500 pesitos, güey, y va para allá y entra, uh, la caballera, tanta tiempo que no venía. Y usted vino a la otra vez por el pingüino, así, pero ahora tengo 500, ¿no? Y el globo, por... María, dale el globo al caballero por 500, tira la moneda y sale apretando la güey, con él, güey. Ya, 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 mi hijita le dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la huella del globo? Tengo que pasarlo bien. Y uno le dice, acuéstese, sáquese toda la ropa y póngase guatita en la cama. Uy, te lo voy a sacar a la ropa, se pone guato en la cama. Y yo le dice, ya, póngase así, póngase así, así. No, mire, concéntrese, tome aire, que me bote, yo le doy así cuando ya, la garra que con tu oxígeno da este tamaño, le mete la, le mete la vanguera en la... Y lo empieza a inflarse, y este de la hueva, 500 pesos, el globo, no caso, ¿a dónde? No, mire, no estoy, no estoy gozando, señor, huevón. No siento ni un placer, pedra, huevón. Y digo, muu, el huevón ya, ahí habla el asesino y lo da vuelta, porque ya está... Y dice, che, si lo da vuelta, huevón, le agarra la huevón y la... Y... ¡Gracias!